Para conocer la India auténtica, suscríbete a mi canal de YouTube y luego activa la campanita para que te lleguen notificaciones de mis nuevos vídeos. Hola amigos, saludos desde la India. Aquí estoy otra vez su amigo Tipac desde la India. ¿Qué onda? Primero por favor, díganme cómo me quedan estos lentes, ¿no? ¿Me veo bien? ¿Intelectual o no? Espero que les guste mi nuevo loop y bueno, ¿cómo me queda esta curtita riquita? Bueno amigos, si quieren ver cómo uso la ropa de los varones en la India, no olviden de ver este vídeo. Bueno amigos, ya me conocen quién soy yo. Soy organizador de los viajes por la India. Yo no, el blogger en la India. Desde la India, en que le voy a mostrar la India real, los monumentos, historia, cultura y prácticamente cómo es la India. Si quieren conocer la India, por favorcito, suscríbanse a mi canal de YouTube. Y bueno, compartan entre sus amigos que les encanta muchísimo, que les gusta la India y también van a viajar. Pucha, pues amigos, la verdad, todo el mundo sabe que, bueno, qué hipocresía, qué cosa de verse este ítem en la India. Es un mundo muy diferente, muy, muy raro. A muchos extranjeros no les gusta y bueno, también les sorprende mucho cuando estén en la India. Saben, los que entienden la India y bueno, hasta esta hipocresía que les voy a contar, les encanta muchísimo. Muchísimo y también, por eso la India es increíble, amigo. Pues aunque exista tanta hipocresía, tantas cosas raras en la India. Y bueno, también se les gusta demasiado. Y aún a los mexicanos, latinos, españoles, hispanohablantes, bueno, sobre todo Europa. Habrán varios fans, o sea, de la India. Por eso, amigo, hoy en el video de hoy le voy a explicar como qué pasa prácticamente en la India. Es una hipocresía que existe, que no se debe de pasar. Pero existen que hay tanta unidad en diversidad en la India. Pero bueno, es así, bueno, es así. Pero bueno, aún así existe muchas cosas raras que no van a entender ni mi papá. Así que le voy a contar hipocresía de la India para que se den cuenta antes de viajar. ¿Hablando bien el español o no? Bueno, muchas gracias. Espero que les guste mi acento de español. Bueno, habla así, no sé que cómo me ha llegado este acento. Porque llevo varios años, 16 años, aprendiendo, estudiando el español. Así que gracias por aceptarme mi español. Amigo, o sea, mi primera hipocresía de la India es que, pueden ver esta imagen. Es el símbolo de Diosiva. O sea, el símbolo de Diosiva, forma de huevo cósmico. Y bueno, es como el universo que les se reza muchísimo. Y le da de, o sea, se le ofrece leche, agua. Pero a veces se exagera mucho en India. Y perdón, bueno, antes de explicar todo. Amigo, por favor, no vayan a pensar que es pene. O sea, y vagina, pueden ver. Y bueno, es como un huevo, ¿no? Es como un símbolo, un huevo cósmico. Símbolo del universo que el mundo se crea de Shiblinga. Este se llama Shiblinga. La forma, el símbolo de Shiba. Bueno, nosotros si queremos adorarle e ir a los templos, siempre van a haber símbolos. O sea, Shiblinga. Hipocresía en India, millones, millones de niños. O sea, no pueden beber la leche. Y bueno, se les ofrece leche. Y abundantemente están, en mi opinión, amigos, están gastando la leche. Pueden ver la foto y así que pueden entender un poquito. Les he dado idea. Es hipocresía. Y bueno, amigos, les pueden ofrecer un poquito de la leche, pero no tanto la leche. Las personas ya a veces como dos litros de leche y bueno, cinco litros de leche. ¿Qué es eso? Eso no se entiende. Bueno, la India es un país pobre. Hay que entender. Hay que, hay que, hay que, no hay que gastar tanta la leche. Y bueno, se les ofrece. Es algo muy, muy raro. Hay que entender que no, no debe pasar tanto esto en la India. Eso pienso. Cuando suena el nombre, segunda hipocresía. Cuando suena el nombre de la India, siempre van a, o sea, van a aparecer la vaca. La vaca es sagrada, muy sagrada. Pero búfala no es sagrada. ¿Por qué? Caray, ¿por qué? ¿Por qué no es sagrada la búfala? ¿Por qué es negra? Es racismo. Bueno, en India, en India, nosotros si hablamos de la vaca sagrada y se le da de beber la leche y dicen que desde niño, cuando nace el niño y le utilizan la leche de vaca. Pero en muchas familias de la India utilizan la leche de búfala. Pero aún así se puede comer carne de búfala, pero carne de vaca no se puede consumir. Bueno, muchos, muchos comen carne de vaca en India, pero es ilegal, demasiado ilegal. Le pueden multar muchísimo y bueno, le pueden mandar a la presión. Es un poquito complicado el tema, amigo. Así que es un poco raro y hipocresía que por qué, 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 qué diablo piensan que todos los animales son sagrados y les tratan mal. Y bueno, yo veo que la búfala se puede comer hasta que yo sepa y vaca no se puede consumir. Así que es el tema un poquito diferente y yo nací en India y yo soy de la India. A mí me parece un poquito raro, ¿no? Para extranjeros, pues peor, ¿no? Pueden pensar un poquito mal, pero bueno, es así. Este, en los videos, en los vlogs de la India, muchísimas personas hablan de la vaca sagrada, vaca sagrada, vaca. Pero si quieren preparar postre o dulce de la India, mayoría se utiliza la leche de la búfala. Y por qué, qué caray, o esto, dulce esto, postre esto, utilizamos en fiestas sagradas, divali o holy fiestas, fiestas de la India, pero aún no se hace preparar la leche de búfala. Pero para qué no le consideran sagrada? ¿Cómo? ¿Para qué pueden? ¿Cómo pueden comer? Y consideran también la sagrada, así que no se entiende. Es hipocresía de la India. Vamos a la tercera. No come carne. Yo como comida 100% vegetariana. Jamás voy a ni toco carne, no sé qué. Mienten muchos. Mis amigos, tengo mis amigos de aquí, mienten. La verdad, muchos dicen que ellos comen la carne, o sea, pero mienten. Es hipocresía. Dicen que no vamos a comer carne, pero comen pollo, comen, comen cordero. ¿Cómo? Pero para qué? ¿Qué diablos dicen que es un vegetariano? Comen la carne, ¿sabes? Y otra hipocresía es que si piensan que carne no se debe comer, ¿para qué comer? Dicen que no se puede comer en los días sagrados. Por ejemplo, el lunes es el día sagrado. También el sábado no se puede comer, ¿para qué? Si no quieren comer, pues no vayan a comer todos los días, carayos. Por favor. Así que es hipocresía. Y en los días, por ejemplo, tenemos un día sagrado, Navratri, día de la diosa. En estos días no se puede, ni se puede consumir, se consume la comida vegetariana, se consume la comida sátrica, se consume la comida sin ajo, sin cebolla. Esa energía mala, la energía negativa, es la mentalidad. Bueno, puede ser, puede ser. Pero yo pienso, si en estos días pueden, o sea, no pueden comer la carne o comida, verduras, ajo, cebolla. Pero en otros días, ¿por qué pueden comer? Así que es totalmente, me parece, si quieren ser vegetariano, por favor, jamás vayan a comer carne. O sea, yo, por ejemplo, yo siendo, yo soy humano, yo como carne de todo tipo de carne en India. Pero cuando soy, estoy fuera de la India, yo he comido carne de vaca también. Pero bueno, fuera de la India es ilegal comiendo carne de vaca sagrada en la India. Así que, amigos, está muy, muy mal. No sé, no se entiende, tampoco ya entiendo. Mi familia, mi papá, mis amigos no entienden y ni tienen respuestas. Así que vamos para la próxima hipocresía. Bueno, tenemos la unidad en diversidad y todo lo que sea vivimos juntos. Ni siquiera, ni siquiera, carayos. Pero nosotros no nos queremos, no nos amamos en la India. Nosotros queremos saber, antes de conocer la persona, desafortunadamente es así. Queremos saber de qué casa es, de qué religión es. Por favor, no vayan a decir así que tenemos unidad, carayos. Bueno, unidad, vivimos muy bien, somos países con mucha diversidad. Está muy bien diversidad. Pero bueno, lamentablemente es el gran problema que nosotros no tenemos unidad. Tenemos siempre conflicto entre casta, entre religión, entre ritmo. Tenemos subcasta, tenemos más de 25.000 subcastas, castas. Así que existe el sistema de casta. No vayan a decir que existe la unidad. Por Dios, por Dios, por amor de Dios. Así que vamos para la próxima. Bueno, voy bien o no. Muchas gracias. Sigan viendo, por favor. La última hipocresía un poquito rara. No sé por qué existe que tan raro es. Por ejemplo, ya voy a visitar los templos de Kamasutra. Creo que dentro de una semana Kamasutra India es centro de Kamasutra. Que se fundó Kamasutra. Que se inscribió el libro de Kamasutra. Carallo, pucha, ¿por qué esto es tabú? ¿Por qué esto es tabú? Estos templos emblemáticos, maraviosos existen en la India, amigo. Son de los años 950 hasta 1050. Estuvieron construyendo los templos de Kamasutra. Y habían tallado posiciones del amor. Pueden ver. Bueno, no sé, se va a borrar. Pero bueno, ya saben. Perdón. Ya saben que, bueno, que es Kamasutra. Está en Hayurajo. Una ciudad, un pueblito espectacular. Y no se vayan a perder, por favor. Porque voy a ir por allá. Voy a blogear. Voy a grabar el video. Porque esto es el tabú. Es así, amigos. Por ejemplo, si fuésemos liberales aquí en los Taniyes, en la India, amigo. Mis amigos tienen la novia y las novias no les dejan de tocar, ¿ok? No les dejan de tocar ni pueden hacer el amor con ellas. ¿Para qué? Si es el centro de sexo y se creó el Kamasutra en India, ¿qué diablo tienen tanta vergüenza con el sexo? No sé para qué. Así que es hipocresía. Estos reyes se llaman chandela. Ellos construyeron 85 templos por allá. Y, bueno, la verdad, templo maravilloso. Y, bueno, se destacan artes, esculturas de sexo, el amor que se puede ver muy bien en estos templos. Y, bueno, esto está en la India, pucha. No sé por qué aún es el tabú. No sé por qué. Eso no se entiende. Nunca se puede ver. Yo no estoy criticando a la mujer extranjera o latina o mexicana o española, alemana. No. La mujer de la India nunca es así. O hombre de la India. Puede ser un poquito porque somos hombres más liberales. Cualquier hombre del mundo es más liberal. Pero aún así no somos como occidentales. No somos tan liberales. No somos abiertos al sexo porque es tabú. No sé por qué. Así que es hipocresía muy grande de la India. Bueno, amigos, muchísimas gracias por ver mi video, por ver este video. Espero que les haya quitado duras cerca de la cultura. Y, bueno, amigo, tengo oportunidad porque hablo el español. Le puedo contar la realidad de la India. Por esto, bueno, siempre, todo el tiempo le digo la India auténtica con Deepak por la India. No se vayan a perder mucho vlog. Siempre lo voy a grabar muy pronto. Bueno, se va a nevar por la montaña. También iremos por allá. Pero, por Dios, sigan apoyándome porque les quiero mucho. Les amo mucho. Si quieren viajar a la India, me pueden contactar a mi amigo por Deepak por las Indias. Estamos organizados los viajes a la India. Así que, amigo, sea parte de la familia Deepak por las Indias. Saludos, namaste, le mando fuerte abrazo a todos mis amigos latinos, puertorriqueños, bueno, españoles. Les quiero mucho. Un saludazo. Compartan, por favor, entre sus amigos que les gusta la India, que quieren conocer la India. Saludos. Bye. Bye.